No es que me compararon con Donald Trump, imagínate, que me hubieran comparado con Hox. Hox está más pendejo que Donald Trump. Bienvenidos a un nuevo video. Ahora traemos la sección favorita de todos los mexicanos, el comediante número uno de la internet mexicana. De los redes sociales. De la internet mexicana le puse yo. Está diciendo ahora que el presidente es un dictador y que se quiere reelegir comparándolo ya hasta con Porfirio Díaz. ¿Cómo lo ve? Un saludo a todas y todos, amigos. Pues Vicente Fox, que tiene conectada la lengua con el trasero. Le voy a decir el último de... Esto es como el último de Pepito, haga de cuenta. Grave, gravísimo. Esto es un golpe de Estado. Así un más loco lo quiere. Anunciado. Aguas México. Aguas mexicanos. Nos llevan al baile. Quiero dejar constancia el proceso del que fui testigo presencial en Venezuela. No, ma. Se sigue al pie de la letra. Se entregan empresarios. Se controla medios. ¿Cuáles medios? Bueno, se compra al pueblo. Y luego Denise Dreser sube. Así es lo que sí cuando sabes quién es Denise Dreser. Retuiteó, retuiteó a Denise Dreser al tuit donde precisamente sacan... Con muchas caritas de sorpresa. Sorprendido. No, todos sorprendidos. Todos, todos. Porque subió esta foto en donde dice que se suspende la frase, sufragio efectivo, no reelección. Ahí lo tiene. Esta es el logo de la presidencia de la República. Bueno, textualmente dice, todos los oficios deberán traer en la parte superior izquierda, y después del logotipo de Secretaría de Comunicaciones y Transporte, la imagen de Emiliano Zapata, como se muestra. Y ahí está la imagen. Y luego dice, más abajo, se suspende el uso de la frase, sufragio efectivo, no reelección, saludos cordiales. Atentamente. ¿De dónde lo sacó Dreser? Oye, también ella, y lo dijo Alfredo Jalife, que había salido de un manicomio, ¿ah? Sí, pues por eso... ¿Por qué será? Porque están ardidos, ya no les van a dar hueso. Y Chantito está diciendo que Lopitos, Lopitos, se quiere reelegir. Oye, Albino, ¿por qué me estás difamando? No te va a dar unos madrazos, Ciber. A mí ese cabrón me cae gordo. ¿Por qué esas puras babosadas? Ya me van a golpear, ¿no? Pues es que no andes hablando así, chamaco. Sí, mejor ya no. No te creas, sí. Lopitos nos quiere llevar al baile. Ay, 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 ay. Pero tampoco Lopitos va a bailar con la más fea. No, creo. Lopitos baila con la más bonita, se llama la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Bonita, señora. Con clase, no como otras. No como la Martita Asegún. No, ¿por qué no? Total. Nos dicen cómo les da su gana, nosotros también podemos decirles. ¿O qué? ¿Te tiembla la pantaleta, chamaco? No, no. Más vale. Más vale. A ver, Fox dice, como testigo del atropello de Botts y Chairos, digo, con todas sus letras, miente una vez más. ¡Hinche marihuana! Ya que se andará metiendo. Ya, ya se está metiendo el crocodile, ¿no? ¿Qué es eso? Es una droga que te carcome la piel, ¿no? Ahí lo vas a ver al rato indigente. Al Chentito. Bueno, ya anda, sí. Aunque tiene mucho dinero, pero ya ha tirado. Es tan pobre que tiene que vender marihuana. La anda promocionando. Dice que nada más porque ya no tiene tanto dinero, sino él vendería, sembraría, produciría. Está bien producirla y venderla industrialmente, pero no fumarla. O sea, eso es para los que la pueden controlar. Chentito, ya silénciate, marihuana. Dice que los seguidores de Andrés Manuel, del presidente, son bots. Y de hecho, estuvimos aquí en una reunión. Puros bots. Puros bots nos fueron a ver. Les pagamos, les llevamos un montón de lonches. Sí, llevamos despensas, tepocatas y víboras prietas, llevamos frijol con gorgojos, lo que siempre dijo él. Y cien pesitos, cien pesitos. Bueno, se cotizaban hasta trescientos. Eso lo hacen todavía los antorchos mundiales. Todavía por donde tienen el poder. Aparte, esto de que son bots, pues es que así, ya nos cambiaron de nombre a los mexicanos. Bots, ya nos llaman bots. Bots. Porque lo que vimos hace rato fue una manifestación genuina de gente que acudió ahí a Palacio Nacional y que nadie los llevó a la fuerza. Pero es que lo que pasa es que piensan que estamos en el, cuando gobernaba Peña Nieto, que tenían que pagar precisamente para que la gente viera sus comerciales en la tele, en el YouTube, en el Facebook, en el Twitter. Y hubo un tiempo en que se las mentaban. Fue el caso más sonado, el de los 43 de Ayotzinapa, que estalla precisamente este combate contra bots. ¿Qué hizo Peña Nieto? Dijo, bueno, vamos a pagarle a gente para que hable bien de mí, pero nadie se lo iba a creer. Entonces, ¿cómo contrarrestó eso? Pues le pagó a la gente para que hablara de manera subliminal, sutil, como por ejemplo, les doy unos datos interesantes, por si no lo sabían. O sea, pagaba para que dijeran cosas como, mi Lord, mi Señor, así, como que si se fuera de relajo entre broma y broma, pero era para ocultar todo el cochinero que traía a Peña Nieto. Después se llamaron los llamados Peña Bots. Pero bueno, en estos momentos, vamos a... A ver, en términos periodísticos, o sea, son cortinas de humo, ¿eh? Son cortinas de humo. Sí, o sea, son distractores, pues. O sea, mi Lord, mi Señor, o sea, entre broma y broma, la verdad se asoma. Exactamente. En realidad, o sea, pero fue una verdadera cortina de humo para tratar de ocultar el verdadero despeñadero que ocurría. La estafa maestra, cosa poca. Creo que si nos vamos a los archivos secretos que tienen de Pemex, vamos a encontrar muchas locuras. Vámonos al video de Félix. Por cierto, el senador Félix Salgado Macedonio, a pregunta expresa de Iber Alejandro, de que lo comparaban a Félix Salgado con Fox, ¿qué dijo don Félix Salgado, el senador de la República? Que era un reverendo tonto, ahorita lo vamos a ver cómo lo dijo él. Y pues bueno, antes de mostrarles el video, ¿qué les parece si los invitamos a que se suscriban a nuestros respectivos canales? Pues ACM, Canal 54, Conexión MX e Iber Alejandro, suscribanse activando la campanita para que los videos le lleguen gratis. Y llegue todo. Bueno, y aparte de que se mantiene bien informado, sin mentiras y sin medias noticias o noticias falaces, como lo hacen los chayoteros, pues aquí tiene toda la información. Suscribiendo, solamente suscribiéndose, apretando ahí la campanita, también puede darle like a los videos, se lo pedimos por favor. Y corramos el video, ¿qué dijo? Bueno, nos dicen. ¿Qué dijo Félix Salgado Macedonio cuando el economista sacó una columna, como siempre, apendejados y queriéndolo comparar con Vicente Fox? Ah, vaya, como se la aventó Salgado, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Qué opina con respecto a lo que dice el economista en donde lo están comparando ahorita mismo con Donald Trump por esta decisión en la cual se pronuncia usted? Pues, ¿qué quieres que les diga? Nada. Ellos me pueden comparar con quien quieran. Lo bueno es que me compararon con Donald Trump, imagínate. Ya me hubieran comparado con Fox. Senador. Fox está más pendejo que Donald Trump. Gracias, senador. Muy amable. Muy amable, senador. Bueno, amigos, Iber Alejandro y Albino Córdoba en una transmisión aquí del Senado de la República con Félix Salgado Macedonio. Siempre una persona frontal, siempre una persona franca en sus expresiones, muy identificado con la base del movimiento de regeneración nacional. A mí me pareció muy interesante porque creo que ya se ha olvidado ese tema de que no se han bajado el salario. Bueno, ellos dijeron que se había, de hecho yo hice un video en donde calculábamos y hacíamos la cuenta de que no se habían bajado absolutamente nada. Y como lo confirmó, como lo confirmó, 600 mil pesos al mes más prestaciones. Más prestaciones. Más prestaciones. Y pues bueno, nosotros apenas y venimos acá y nos alcanzó para los chescos. Bueno, pues estoy muy al pendiente de lo que traemos porque tenemos más información. Claro, siempre para ustedes, amigos de Conexión MX y de Iber Alejandro. Saludos, nos vemos en la próxima. Es tú, ese sí. Muy bien, ahí tiene lo que declaró Félix Salgado Macedonio. Un estilo muy peculiar del senador, pero aparte dijo, qué bueno que me comparan con Trump. Y no con el pendejo de Fox, ¿verdad? A la sazón, hablando de Vicente Fox Quesada, de los tweets que manda. O sea, eres insoportable y te la pasas. Succione y succione y succione y succione y succione. Bueno, es que la verdad se ha dicho, este hombre habla de todo. Oye, es influencer. Se cree influencer. Es que con las drogas y pues ya el celular, ya piensa que con un celular ya es influencer. Sí, no, y como tiene, bueno, yo creo que Martita le tiene suministrado su billete para que, pues, esté diciendo sus tonterías ahí en el tweet. De todo, en todo se mete. Habló también de... Ay, donde te quedaste, Fox. Habla del nombramiento de la ministra. De la ministra, Yasmín. Yasmín Esquivel. Y agradece al senador Carlos Romero Hitz. Me imagino que es a él, el líder de la bancada panista. Por tu oposición al autoritarismo expreso y expresado por AMLO. Sobre advertencia no hay engaño. Aguas mexicanos. Nos están llevando al baile. Quiero dejar registro de mi enorme preocupación por el futuro de nuestro querido México. ¿Cómo le preocupó México, no? Seis años le preocupó México. Y luego la frase está muy loca, ¿no? Aguas mexicanos. No, aguas debimos tener contigo, marihuana. O sea, nos dejaste hecho un asco este país. Y luego impusiste a tu compadre el borracho de Felipe Calderón. Felipe del sagrado corazón de Jesús, maldita sea. Y sigue, sigue, sigue con sus toqueras. También compartió un tuit, el tuit interesante y pues que con el complementamos la información. Pero fíjate, este, como titula un periódico, ¿eh? Prende alertas gobierno de ocurrencias. No, man. Pues si la ministra tiene capacidad, fue electa vía democráticamente, se corrió una ronda, no alcanzó las dos terceras partes. Ahí estuvimos, Ibe. Ahora llaman ocurrente al presidente. ¿Y cómo le podremos llamar, pues, a Peña Nieto? ¿Cómo dice Félix Salgado Macedonio? ¿Estúpido? ¿Cómo le puede? ¿Pendejo? ¿Don pendejo? ¿Don pendejo? Y es más, con todo respeto a los pendejos. Pero si Peña Nieto y Fox compiten en una carrera parejera de pendejos, los dos pierden. Dime por qué, pregúntame por qué. ¿Por qué? Por pendejos, maldita sea. La gente no sabe ni de qué días vive. Entonces, ¿qué te pasa, chamaco? Tuviste un ataque de... Bueno, déjeme, le platico, porque a ver, repústese el otro. Dice, tuiteó, ¿no? Retuiteó a Vicente García, quien puso. Pues López Obrador ya tiene a su grupo IGA, ahora con rostro de Yasmín Esquivel y José María Riobó. ¿Creyeron que iba a combatir la corrupción? Aquí tienen su respuesta a hashtag AMLO 100 días, ¿no? Bueno, y aparte, ¿quién lo dice? Nada más muéstrenos una Casa Blanca, muéstrenos una constructora que haga los negocios que tuvo IGA, muéstrenos a un general como Trawitz, que sin tener los merecimientos lo hizo general de división Peña Nieto. Nada más porque era su amigo, porque fue su jefe de escoltas desde el Estado de México, donde fue gobernador. O sea, muéstrenos el nivel de corrupción que mostraron priistas y panistas, y entonces puede ser que analicemos la situación. De otra manera, puedo considerarla una locura. Nada tiene que ver Riobó con IGA. Y aparte, el presidente puede tener amigos, donde sea. El que sea gobernante de un país no le impide llevar su vida normal. Pues sí, no, ni más que esté encerrado en su casa, ni que fuera monje o qué. Aparte, ¿cómo se llama? La votación fue en dos rondas. Sí, es cierto. En todos los procesos selectivos hay negociaciones. Ya el PRD ni existe, hombre. Podría ser fuera una morena. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Qué los van a meter a la cárcel? Si anda libre Romero de Cham, si anda libre Fox, si anda libre Salinas, si anda libre Zedillo. Ya mejor que se calle. Ya cállese, señora. Viejo lesbiano. O esa que dice, auxilio, me desmayo. Ya cállese, viejo lesbio. Está muy buena esa. Sí, está muy buena esa. Los éxitos del momento. Los éxitos del momento. Y bueno. Bueno, y aparte, de con humor lo toma el senador, ¿no? Que dice, no, bueno. A mí me comparan con Trump y está bien, porque lo malo es que me vayan a comparar con Fox. Eso sí es un insulto. Y eso sí estaría grave, porque ese es un pendejo. Así con todas sus letras. Entre Fox y Peña Nieto no hay mucha diferencia. No se hace uno, ¿no? No hay mucha diferencia. Los dos son unos pendejos. Y creo que les anda, en franca competencia, también anda Felipe Calderón. Sí, pero... También hay una parte que es cierto que son pendejos, pero hay otras donde se hacen. Sí, exactamente. Eso es el gran tiro de este país que no avanza en la 4T. Bueno, sí avanza. Sienen 10 de gobierno. Pero no, se van tardando, pero van efectivos. Pasito a paso, pero bien seguros. Alisten sus cositas, chamacos. Esos que le andan pegando al pendejito, porque más tarde que temprano les va a caer la voladora de Papantla. Anda, suelto el tigre. Tengan cuidado. No se puede jugar todo el tiempo ese numerito de andar con los medios amigos. A esos que todavía les habían tan chayote, billete. Ahí tienen al senador de los combativos de Morena ahí en el Senado. El Fox es un pendejo, mi hijo. Bueno, y con esto concluimos ya la carrilla al Fox. Pues con unas frases suyas. Sí, no. El Fox. No, ya. Por favor. Bueno, nos despedimos. Y pues nada, ya me chingaron otra vez aquí. No, no, me voy a salir balaseado. Mejor no. Ahí la dejo, ahí la dejo. ¿Por qué, Iber? Sí, ahí me van a decir, no, este es, me van a decir que soy el sobrino de Fox. No. Si así dicen que ya soy el sobrino de Chong, te van a decir. Tranquilo, chinito, tranquilo, tranquilo. Nos vemos hasta el próximo video. Muchísimas gracias por estar aquí. Y pues nada, los invitamos a que compartan este video en todas sus redes sociales. Dale manita arriba para que llegue a más personas. E invitarlos de la manera más cordial a que se suscriban al canal de ACM, Canal 54, Conexión MX e Iber Alejandro. Muy bien, nos despedimos. Estos son estos que acaba de nombrar el chamaco este extraordinario del Iber Alejandro. Los canales machuchones del YouTube, no hay otros. Obviamente, hay muchos canales, pero machuchones, machuchones, no, pues estos. Y luego el Iber hasta le pega al Fox. ¿Qué más quiere? Nos vemos. Nos vemos, Iber Alejandro. Hasta luego, amigas y amigos.